Música 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 Chicos, hoy estamos aquí para mostraros Muchos me lo estabais pidiendo ya Lo que viene siendo, como tengo yo configurado Leiby mod y como tengo también La hotbar en pvp Para pvpear, sabes como la tengo configurada Y como lo tengo todo Lo dije en el directo del viernes Que lo haría para hoy, domingo Así que, ah, aquí estamos, que se le va a hacer Y nada, pues ya vamos a empezar primero que nada Con la configuración del Leiby mod Luego pasamos a la de la hotbar, estamos aquí Como veis no estamos en ningún servidor ni nada parecido Y aquí está todo normal Solo que aquí hay una opción adicional Que cuando te instales el Leiby mod, pues te la pone Pues le damos click, y hay todas estas opciones De aquí a la izquierda Aquí está in game, osea dentro del juego Los efectos de las pociones Eh, esto que sería Yo lo tengo en on Eh, a ver, aquí mira, abajo nos pone algo en inglés Yo lloro Ah, vale, sí Eh, creo que te, cuando te tienes una poción Te lo pone ahí arriba a la izquierda Eh, cuanto te dura y cuanto falta Para que se acabe, así que yo lo tengo activo Esto me da igual porque son los jugadores que hay online Aquí, como veis, a mi no me interesan las coordenadas Porque, solo jugar Skyward o PvP Uno contra uno, UHC run Si no estoy con un compañero Lo activaría, pero como no, no Aquí show server IP para que todos podáis ver En que servidor estoy actualmente Cuando juego un video O cuando estoy en directo, ¿sabes? Para que podáis entrar Aunque bueno, igualmente me lo preguntáis Nadie se fija ahí a la derecha nunca Que pone la IP del server siempre Los FPS es muy importante El ping también quiero saberlo Y aquí estaría, pues, la boss bar Que esto no sé que es, lo tengo en off Porque es que hay opciones que no sé ni para que sirven Y aquí estaría el reloj Pues para saberla ahora Está sincronizado con lo que tengo yo en el PC O sea, la que hay en España O sea, que la del PC se raye mucho O pase algo extraño Pues en la de Minecraft pondría la misma siempre Que la que ponen en el PC Aquí pone lo de formatting Por aquí, mira, si le doy Esto es brackets, ¿no? Esto es, eh, brackets Significaría, creo Que paréntesis No, nada Ah, no, mira, colon es paréntesis Veis que se ha puesto ahí arriba Mira, mira Miradlo ahí arriba A donde está la X ¿Lo veis que cambia? Esto es entre varientes Y esto es, pues, entre Angle, brackets No lo sé Ah, vale, mira, brackets son puntos Y esto son Una flechilla Pues mira, yo lo pongo así en brackets Porque, no sé, los puntos A mí me da igual Esto es que está En negrita Esto es subrayado Y esto es en cursiva Como veis, aquí está por los colores Yo los tengo así Porque lo probé y así me gustó más La animación es muy importante Tengo la de la caña La 1.7 La caña Se ve como que la lanzas Es más real, ¿sabes? La 1.8 Pues como se ve que Simplemente tú Haces aquí, clink ¿Sabes? La tiras para delante y para detrás Y en la 1.7 No sé, como que me gusta más La del arco Pues la del arco, sinceramente No sé qué hace No sé ni por qué la tengo activada Pero bueno, yo la voy a dejar así Aquí tenemos la tablis Que la he dejado en la 1.8 Esto no es importante El daño y eso Porque no sé tampoco No sé qué cambia De la 1.7 a la 1.8 El block build Creo que es la construcción de bloques No... Tampoco la he probado No sé qué diferencia hay La espada Esto tampoco Pero lo más importante aquí Yo creo que es Arco puede ser un poco Y caña Y muy importante el block build Porque el de la 1.7 es que Cuando ves esa animación Es como que Ves que le pegas Pero si tú pones la animación De la 1.8 Ves que sólo te cubres Al menos a mí me pasa Y noto que Con lo mejor no le pego Así que yo lo tengo eso en 1.7 Aquí está la Lo de los G-Settings Number, Precision, Zero, Digis Estos son Los decimales creo yo Aquí está la escala Lo grande y lo pequeño que lo quieras Yo lo tengo en 115 Las coordenadas Perdón En la hotbar Y aquí está La armadura Si Puedes ponerle sólo durabilidad Puedes poner que no la veas O durabilidad Y barra A la durabilidad máxima Sólo el objeto Y yo lo tengo puesto En 10% Aquí está El tamaño de lo que os he dicho In-game De las opciones de los efectos Que cuando te tiras una velocidad Ahí arriba a la izquierda Pues te pone Lo que ven siendo Cuanto hace falta para acabarse Pues esto sería Large, Grande Y Small, Pequeño Esto es normal Yo lo tengo en grande Esto sería lo que viene siendo Donde pone la IP Donde pone los FPS El ping Y todo eso Pues eso sería la key position Yo lo tengo en la derecha Online frame position Arriba Porque podría poner bottom Que creo que es abajo No sé Bottom es abajo No sé Da igual No sé qué significa bottom Y esto Y esto Donde quiero lo que viene siendo La armadura La que tengo actualmente puesta La apuesto que me la ponga Al lado de la hotbar Aquí está la hotbar Pues aquí estarían los dos armaduras Y aquí los otros dos También la puedes poner arriba O en la hotbar Y la puedes poner aquí Derecha o izquierda Vale Extras me pone aquí Aquí está Pues cuantos clicks das por segundo Hgbox No tengo ni idea Lo tengo desactivado AFK timer Es que cuando Te dice cuánto tiempo has estado AFK O sea Inactivo Cuando puse el tabulador Pues lo tengo activo Para saber el ping de toda la gente Aquí lo que más importante Me parece a mí es Esto 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 no Es que no veo ninguna importancia Todo esto Lava challenge Timer No sé qué es Use left hand Eso no Eso es para ponerte los objetos en la izquierda Es esto Speed fob No te... O sea mantener el mismo fob Cuando te tiras una velocidad Si lo tienes en off Si te tiras una velocidad El fob no te... No te aumenta O sea no tienes que disminuirlo Y se te ve todo más ampliado Porque como tienes el leve mode Y lo tienes en off Eh... Se te mantiene al mismo Si lo tuvieras en on Si tienes una porción de velocidad Y hace... Y hace eso como que el fob Pum... Aumenta ¿Sabes? Entonces tienes que ir a los ajustes No sé qué Cambiarlo y todo eso Server support No sé qué es Sinceramente Lo tengo todo en on Pero ni le he probado A ponerlo en off Sinceramente El autolive No sé tampoco lo... No sé qué función tiene Aquí... No sé por qué Lo tengo en on El song nickname Lo tengo en... Apagado en off Porque... No quiero ver... Eso es para ver mi nombre ¿Sabes? Si tú te pones en tercera persona Y arriba de tu cabecita Pues pone tu nombre Como en todos los jugadores Como en todos los jugadores Pero como... Cuando te pones en tercera persona Tú no te lo pones nunca Si te quieres ver tu nombre Le das a on Y ya está Menú Pues aquí en menú Tenemos bastantes cosas Better refresh Supongo que será... Ah mira esto Cuando estás en el multi Te añade esto Autorefresh ¿Ves? Y se actualizan solo los servidores No hace falta que tú vengas aquí abajo Y le des a actualizar Eso es el... Mmm... ¿Dónde está? Aquí en menú El... Better refresh Git background Esto no sé ni por qué lo tengo activado No sé qué es Minigames Para mostrarles todos los minijuegos Que hay en el minecraft Pero tampoco no le veo ninguna utilidad No sé... No sé cómo se utiliza Y eso Aquí estaría auto disconnect Eh... Pues esto sería... Auto disconnect No pone... Creo que sí Es que me lo tapan el... El esto Pero bueno... A ver, espérate Pone eso ¿Verdad? Vale... Eso mejor Y eso Pone confirm disconnect Así que perfecto Eh... Eso pues mira Yo lo tengo en off Me voy a un servidor Y lo que pase Mira entro en este por ejemplo Lo tengo en off eh Hago así pum Y me desconecto Y no quería desconectarme ¿Por qué? Pues porque le damos sin querer Vamos a menú Le damos a confirm disconnect Y ahora mira Yo hay muchas veces que Hago así rápido Hago así rápido Y quiero ir a opciones Sin querer le doy a desconectarse Pero claro Yo para entrar a opciones ¿Cuántos clics doy? Uno Si me equivoco solo doy uno Entonces tengo que darle otro O sea tengo que hacer dos Para salir del servidor Y así pues Aseguro el no salirme Y puedo ¿Sabes? No sé si me entendéis No me salgo ¿Sabes? Si fallo Porque tengo que darle dos clics Y hago así Y ya está Si quiero salir pues hago así Pum Dos y ya está A ver eh Más opciones Menú hemos acabado Si Esto es para mostrarte Cuando estás en el En el escape puesto ¿Sabes? En las opciones En esto Dentro del servidor Pues te pone lo que viene siendo Allá abajo a la izquierda Donde está el chat Todo lo que tiene el servidor ¿Sabes cuánto pin tienes tú? ¿Cuánta gente hay? Creo no lo sé Y algo así Los tags Esto No sé qué es Supongo que serán los tags Que se ven No sé Bueno da igual eso Los tags que se ven Sabéis cuando estás a distancia y eso Aquí es para hablar Con un compañero tuyo Y esto lo mismo Autotext Estra chat Y eso Pues esto sería lo principal Como lo tengo yo ¿Sabes? Simplemente para pvpear Está esto de Enseñar tu pin El blog es súper importante Extras pues esto del pin En el tabulador El speedfob también importante Y lo otro pues son simplemente detallitos Pasamos a ver chavales Lo que viene siendo como tengo yo configurada la hotbar En un skywars Un pvp Uno contra uno Ya eso así nada Hasta ahora Ok pues he entrado en un mundo nuevo Aquí estamos chavales Imagínate que estoy en un UHC run Vamos a comprobar como tengo yo la hotbar En un UHC run Más o menos Estoy en creativo Pero bueno se da igual Imagínate en un UHC run Yo siempre suelo llevar la armadura Bueno que ahora no la llevo Porque estamos hablando de la hotbar Espada de diamante encantada Bueno ahora la tengo así Pero bueno encantada En el 2 siempre 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 Suelo llevar el pico A no ser Que tenga por aquí Unas pociones como estas Que hago así Mira hago así Espérate Pum Me la tomo rápido Ahí está La tiro y vuelvo a poner el pico O a lo mejor Vuelvo a hacer así Y me tomo la otra ¿Sabes? Ahí lo llevas Bueno están llenas Pero bueno da igual Y eso Y vuelvo a poner el pico Por si acaso Luego en el 3 Lo tengo el arco Ahí disparando flechas en plan a tope No tengo flechas Pero no están infinitas da igual En el 4 la tengo la manzana 5 comida normal Aquí tengo la caña Para pvpear a tope En plan así Y le das con el combo Lo intentas por lo menos Aquí tengo la lava Para ponérsela Y luego volver a darle rápido Lo 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 Espérate espérate Que aquí la he liado Y en el 8 tengo los bloques Porque estoy así a lo mejor con la espada Pum Pulso rápido Y me voy con los bloques escapando Y en el 9 pues el agua rápido para Para si me atacan con Con lava o con aspecto ignio ¿Sabes? Es un UHC run Eso como Eso significa como Lo utilizaría yo El agua no se va Vale sí Ahora los botones como los tengo Los botones valen para Para siempre O sea los Los tengo siempre así No me los cambio ni nada Tengo en el número 1 Que lo tengo en el ratón Vamos aquí vamos a controles Como lo veis 1 pues el 1 Vale tanto el 1 del teclado Como el que tengo el ratón Porque tengo un software en el ordenador Que en el ratón le doy click Y me va al 1 directo ¿Sabes? Le tengo puesto que ese número del ratón O sea esa tecla del ratón Vaya al número 1 El 2 Lo llevo con el teclado No lo tengo en el ratón ese Luego aquí tengo En el 3 La Y Y diréis Johnny pero si la Y está súper lejos del WSD ¿Cómo llega tu dedo? Porque yo tengo un teclado a posta O sea que no es Uno en plan así normal ¿Sabes? Para escribir Sino que es del Counter Strike Que lo juego para Minecraft ¿Sabes? Y tiene la Y ahí al ladito ¿Sabes? Luego tengo la C Que esa la uso para el 4 O sea lo que viene siendo la comida La Y sería para Para esto ¿Sabes? La Y El 4 para comer rápido Aquí no puedo comer Porque estoy en creativo Luego tengo en el ratón El número 5 Que bueno Aquí como veis pone el número 5 Que vale tanto el del teclado Como el del ratón Pero yo uso el del ratón Porque me va más cómodo Que en el software Ya has dicho Le he dicho que esa tecla del ratón En el software Haga la función Del número 5 del teclado Y entonces ¡Pum! Pongo el 5 Y me pongo a comer Si me hace falta ¿Ves? No hace falta que lo haga con la ruedecita Luego aquí tengo la M En la caña Le doy a la M Y así luego otra vez al 1 Para pegar M 1 ¿Ves? M 1 M lanzo caña 1 ¿Ves? Así puedo pvpear fácil Y hacerle knockback Intentar hacer un buen combo Si veo que estoy muy apurado Y me tengo que ir Pues nada le doy con la espada A lo mejor un cañazo Y ¡Pum! Le doy rápidamente a la F Porque la F es donde tengo Lo que viene siendo la lava Y se la coloco en los pies Y huyo Me como una manzana Esto ya os digo En UHC run Y luego le vuelvo a pvpear Si me quema el Pues nada ¡Pum! Hago así rápido Y ya está Me seco O a lo mejor me lanza lava Pues hago lo mismo Si se... Y a lo mejor me lanza el una lava Pues ¡Pum! Le doy rápidamente a la R Que es donde tengo los bloques Y se la quito El 9 pues lo tengo como el 5 Y el 1 En el ratón Que lo puedo hacer tanto el teclado Como el ratón Tengo 3 botoncitos Luego estaría aquí el inventario Que vendría siendo la E Y bueno eso sería Lo que ven siendo la hotbar En UHC run Aquí como veis El blockit Como os decía En el Labymod ¿Veis la acción? Hago el doble click al mismo tiempo ¿Lo habéis visto? Así Y bueno eso sería Lo que tengo configurado En UHC run 1 2 I C M Espérate que me he pasado 1 5 M ahora FR Y aquí pues el 9 Así tengo toda la hotbar Con acceso rápido Y es lo mejor para Para pvpear ¿Sabes? Porque no tienes que hacerlo con la ruedecita Que te va incómodo y eso Así que nada Bueno pasamos a como lo tendría configurado en Skywars Que bueno pues hasta ahora Ahora os lo explico El blockit de la 1.8 Mirad ¿Veis esta animación? ¿Lo veis? Hace así directamente Y no se ve como que ataca Y si ahora pongo lo del 1.7 Que es mucho mejor Ahí está Miradlo ¿Veis? Hace como así Y es como la animación mucho más guapa ¿Sabes? Y hace como el blockit más real En verdad Pero bueno da igual Explicamos esto de Skywars Como la tengo configurada Lo que viene siendo Una partida de Skywars Pero está todo igualito Todo igualito como antes Como veis 1, 2, i, c, 5, m, fr Y aquí en el stop El 9 Pero tú imagínate que Resulta que la partida de Wolverpower Y me toca una manzana de noche en mi cofre Y un underpel Lo que hago es La underpel me la pongo en el 5 Porque es donde más cómodo me va En el ratón ¿Sabes? Donde más rápido tengo el dedo Pero resulta que no tengo manzana de noche Pues nada En el 7 una manzana normal La comida Si necesito comer Pues la sustituyo por el pico Y como Si no vuelvo a poner el pico Si tengo manzanas de noche Enderpel Y comida Pues lo que hago es Como es overpower Ya os digo Sustituyo a veces La caña Por lo que viene siendo las manzanas Porque la caña Si es overpower Ya verás tú Para que me sirve Overpower Porque yo creo que Bueno para poquito Como veis aquí tengo los bloques Y todo eso Si no tuviera enderpel Pues haría así la caña ahí Y si tuviera enderpel Y quiero la caña Porque yo que sé Pues pongo las manzanas aquí rápido Y como O si no pues Si pongo el El esto El cordero Y me lo como por si tengo Muchos filetes vacíos A la hora de hacer puentes Imagínate que haya ahí un enemigo Me está diciendo de noche Pero bueno da igual Y aquí estoy yo Tengo que hacerle un puente Pues le suelo hacer A la gente yo siempre Un fastbase hacia arriba Y siempre chavals Tenéis que coger altura Porque ahora Vosotros son los que nomináis Y ahora sabes Puedes hacer aquí Pulsando al 9 Rápido un waterdrop Espérate loquito loquito Ah Ahora Ahí está Y te empiezas a pegar Ves que te gana a lo mejor un poco Pum Le das al 7 Le colocas el cubo de lava Necesitas comer pum Te la comes Tienes que Tienes que comer la manzana Si ves que la plataforma es amplia Si te la comes Y estas aquí Ves que el tio te da 3 toques Y te va a matar O puedes también usar la caña Para hacerle así Retenerlo un poco Y que no sepa cuando le vas a atacar Sabes Porque tu le puedes dar pum Te doy 3 seguidos A lo mejor el sepensa que A lo mejor al segundo Te vas a lanzar Pero no le lanzas otro Y entonces te lanzas Y lo sorprendes Esta es una buena táctica Y nada pues la tendría configurada igualmente Lo mismo Sabes En pvp pues Uno contra uno Depende Si es Koi Y hay por ahí un montón de botellitas Pues pongo Esto te da la enderpelle aquí y eso Y por aquí todo Osea tienes espada enderpelle Y todo pociones de curación Ya está A la esquina chavales Espero que os haya gustado Me lo estabais pidiendo mucho Mira, 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 mira Eh no puedo lanzarla Espérate Como hacía Ay no me acuerdo del comando Bueno da igual Muchos me lo estabais pidiendo La review Osea como tengo yo configurado Levy mod Y la hotbar Así es como lo tengo Uno, dos, y Y Porque ya tengo en mi teclado Del counter strike Que se aposta para el counter strike Pero yo lo utilizo para minecraft La tengo así Sabes, al ladito Luego le doy a la C Aquí el 5 en el ratón La M para la caña Luego le doy al 1 Un pvp hoy a tope F Para colocarle lava Se carne con el 9 Y el 8 para colocar bloques Así que nada Si es como lo tendría yo Veis le doy al 9 Hago water drop aquí a tope Puedo colocar todos los cubos que quiera Porque es creativo Pero bueno da igual Así que nada, espero que os haya gustado Durado bastante Y nada pues me lo estabais pidiendo mucho Os lo he hecho Hoy en domingo Así que nada Espero que os guste Dejad vuestro like Suscribiros para no perderos ningún video más Nos vemos en la proxima Adiós Adiós